Cada vez que caminas por ahí, con quien te encuentres notarás que tiene una forma especial de ser. Y digo, ¡hey! ¡Qué lindo día es el día de hoy! En el que puedes aprender de un amigo algo nuevo. Pues solo tienes que escuchar a tu corazón, escuchar su ritmo, ritmo de ciudad. Observa muy bien, abre tus oídos todo junto y vive lo intenso, vive tu momento. Un simple mensaje es tu corazón que te habla, o solo crees, escucha, dale tiempo a madurar. Y digo, ¡hey! ¡Qué lindo día es el día de hoy! En el que puedes aprender de un amigo algo nuevo. ¡Hey! ¡Qué lindo día es el día de hoy! ¡Hey! ¡Qué lindo día es el día de hoy! ¡Hey! ¡Oye, DW! ¡Uy! ¡Hola! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Gracias!